¡Saludos a mi gente! ¡Hasta la próxima, Tocoya! ¡Hasta la próxima! ¡Que la libertad aquí, te amo por vivir! ¡Hasta la próxima! ¡Bienvenido! ¡Hasta la próxima, Tocoya y Israel! 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 ¡Eye la verdad! ¡Está muy bien! ¡Que se supone, pero no lo quiero que lo juro! ¡A de las dos capturas! ¡Oye siempre! ¡Canto a mi me fingo! ¡¿Oye siempre! ¡Cantar! 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 ¡Oye siempre! ¡Cantar! Una presente, en un mes por ahora, ¡Bifo! ¡Orifente! ¡Famila Dijito! ¡Famila Dijito! ¡Famila Dijito! ¡Como un serving, con mucho amor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!